Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí en mi canal de los Oikos Adictos. Hoy lo que os voy a hacer... Bueno, sabéis que estoy haciendo todos los efectos de los catálogos del encanto, que esto es una pintura decorativa de Oikos. Lo que voy a hacer hoy va a ser el clásico, el básico, que es el efecto encanto. Esto es aplicar el producto con una paletina, con nuestra paletina España o una paletina triple, es aplicar el producto pinceladas cortas y las cruzando. Es una aplicación muy rápida y muy fácil de hacer. Primero de todo, superficies lisas y luego damos el fondo, que es el Ultra Saten, con el color que nos indica la carta o no. Hay efectos que quedan muy bonitos si cambiamos el color del fondo del Ultra Saten y ponemos otro. En estos días, como voy a quedar sin efectos, voy a hacer unas muestras del encanto con otro tipo de fondo, que nos pide el catálogo, y veréis que hace un efecto espectacular, muy bonito. Pero bueno, hoy os voy a hacer el clásico. Voy a hacer el efecto clásico. Tenemos el Ultra Saten blanco, ya fundado en la placa, y aquí voy a trabajar yo con el Bianco 04. Ah, otra cosa. También os voy a hacer una variante. Voy a hacer el efecto estrellato, que es coger el Decor Glitter. Esto es un aditivo, que es un glitter, que se le añade el producto para que luego el efecto sea un poquito más metálico. Lo tenemos en diferentes formatos. Está en plata, en oro, en bronce, en metal, etc. Yo aquí he cogido el plata, el argento. Se puede aplicar el producto a una o dos manos. A una mano sería tan solo diluir el producto a un 5% con agua. Si lo vamos a trabajar a dos manos, lo vamos a diluir un poquito más, a un 20%. Las dos manos nos sirven para dejar el agrado más homogéneo, más cerrado. Yo os lo aconsejo cuando son colores bastante oscuros y el fondo es muy clarito. A una mano a veces se queda el efecto muy irregular, sitios más claros, otros sitios más oscuros. Se ve a lo mejor algún empalme. Si damos una segunda mano, eso lo solucionamos. Si son colores oscuros, siempre calcular, darle dos manos. Entre mano y mano dejamos secar unas 4 horas. Bueno, vamos a ver cómo trabajamos este efecto encanto. Aplicamos una mano del encanto con la brocha España, cruzando las brochadas hasta obtener una distribución homogénea del producto. Dejamos secar un poco y repasamos con la brocha descargada del producto para homogenizar el acabado. Y listo, ya lo tenemos terminado. He visto que es un efecto que es muy, muy rápido. Bueno, esto es una mano. Recordad que os he dicho que se lo pudimos trabajar a dos manos para que quede, si queréis, un acabado más homogéneo. Pero bueno, colores claros como este, con una mano ya nos quedará, como veis, espectacular. Luego, aquí, pasa que en el vídeo no se verá, pero como tiene el Deco Glitter, se le ve ese punto de la purpurina del glitter metálico que queda, queda muy bonito. Queda muy bonito y muy fácil. Rendimiento de 6 a 8 metros cuadrados por litro. Muy buen rendimiento con este sistema. Pues bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Oikos adictos. ¡Gracias!